Y ahora vamos a la dramática protesta de las presas y presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roger Reyes y Sudien Barahona, que están demandando el cese del régimen de confinamiento solitario, el aislamiento y también la comunicación con sus hijos menores después de más de 460 días de cárcel. Elmer Rivas conversó con la defensora de derechos humanos María Martín con Margin Pozo, pareja de Miguel Mendoza, con Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes y con César Dubá, esposo de Sudien Barahona y nos cuenta la historia. Los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza y Roger Reyes iniciaron una huelga de hambre para demandar el cese del régimen de aislamiento y tortura al que han sido sometidos por más de 16 meses en la cárcel del Chipote. Telles demanda el acceso a material de lectura y que le permitan firmar un poder especial a sus familiares para que retiren su pensión de jubilación. Miguel Mendoza y Roger Reyes exigen que les permitan ver a sus hijas menores de edad con quienes no han podido comunicarse desde el día que fueron arrestados. La dirección de auxilio judicial no les autoriza una visita familiar. Yo le dije que no lo hiciera porque eso pone en riesgo su salud y su vida. Sin embargo, él insistió y quedó seguramente con esa inquietud y el siguiente día con familiares me mandó a decir que si no dejaban que la niña lo viera antes del 19 de septiembre, él iba a tomar la decisión de iniciar una huelga de hambre. Roger se vio entre la espada y la pared, no le dejaron otra opción más que realizar una huelga de hambre para poder ver a sus hijas. No tiene otra opción, no nos reciben cartas, no nos reciben fotografías, entonces él siente que es la única manera en que va a lograr ver a sus hijas. La ausencia y la incomunicación de sus padres está generando un impacto negativo en la vida de sus hijas. Muy difícil como madre ver todos los días cómo sufre mi hija, verla llorar, verla expresar y cuestionarse muchas cosas como por ejemplo, por qué me hacen sufrir si yo no he hecho nada, por qué no me dejan ver a mi padre si soy una niña y tengo derechos. Y ella llora en la noche. El hecho de que Alejandra presente muchos malestares y se ha enfermado en poco tiempo, por ejemplo un mes se me ha enfermado dos veces todavía hace dos días. Me decía que le duele mucho la cabeza. Anoche volvió a expresar lo mismo. El pediatra y el psicólogo coinciden en que esto se debe a tensión o a la parte emocional. Nuestra hija mayor es de cinco años y la menor tiene tres años. Al principio nosotros quisimos manejar verdad como que papá estaba trabajando fuera del país y que por eso papá no llamaba, pero los niños son muy inteligentes y uno se sorprende en realidad la inteligencia y la capacidad que tienen los niños. Entonces hace como unas tres semanas por primera vez yo pude decirle a mi hija porque ellas me acompañan a entregarle agua a su padre. Entonces de tanto seguro alguna vez me escucharon y entonces tuvo un momento que les tuve que decir que sí era papá, que le entregábamos agua. Entonces ellas creo que sienten mucha paz porque no conocen todo el contexto detrás. Las niñas constantemente se enferman y creo que es una es una manera de su cuerpo decir tengo el sistema inmunológico reprimido porque siento la ausencia de mi papá. La familia de la presa política Suyén Barahona también demanda el cese del aislamiento y que se le permita sostener comunicaciones telefónicas periódicas entre Suyén y su hijo de cinco años que se encuentra con su padre en el exilio. Mi hijo siempre pregunta por ella y los días pasan y cada vez es más difícil justificar esa ausencia. Por eso nosotros estamos solicitando que permitan una llamada telefónica, que nos permitan enviarle fotos a Suyén para que pueda ver a su hijo. Eso es parte de, está contemplado dentro de las leyes de Nicaragua, es parte de los convenios que Nicaragua ha firmado. Son derechos de las personas que están detenidas, ¿verdad? Las personas que están en el sistema penitenciario, por ejemplo, tienen estos derechos. Estamos pidiendo pues que los mismos derechos se apliquen a nuestros familiares que están en el chipote. Las imágenes de los presos políticos que fueron presentados públicamente el pasado 30 y 31 de agosto y el primero de septiembre muestran su avanzado deterioro físico, la pérdida de peso y la falta de sol. Los familiares de los prisioneros y defensores de derechos humanos temen que las huelgas de hambre agraven sus estados de salud. Dora María tiene 66 años, tiene ya una edad avanzada y como han visto en las fotos que se presentaron hace unos días por parte del Estado, tiene un aspecto desmejorado, evidencia una precariedad de su estado físico, está muy pálida, hay una pérdida de peso notable y evidentemente esto preocupa sustancialmente a cualquiera. Calculamos que había perdido ya más de un 15% de su masa corporal, sin embargo, pues como usted puede imaginar, la información que tenemos que dice que Dora María se encuentra en huelga de hambre nos hace temer aún más por esta situación porque esta agravaría sustancialmente a la situación en la que se encuentra. Ha perdido una cantidad enorme de peso, en el caso particular de su yen ha perdido aproximadamente 39 libras, más o menos un 26% de su masa corporal, lo cual es muchísimo. Y claro, cuando la pudimos ver fue un enorme impacto, estábamos preocupadísimos no solamente por la parte alimenticia, sino también por el aislamiento y la incomunicación que han sido sometidas ella, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles. Mientras recuperan su libertad plena y sin condiciones, los familiares de los presos políticos exigen el cese del régimen de tortura en el chipote, la asistencia médica oportuna y el establecimiento de visitas periódicas en la que permitan a sus hijos reencontrarse con sus padres. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera extraordinario, ¿verdad? Nada que no esté contemplado en nuestra constitución, nada que no esté contemplado en el código de la niñez. Si no es posible que mejoren la alimentación que nos permitan a nosotros, los familiares, poder llevar alimentos para mejorar la alimentación de nuestros familiares y que evitemos tragedias. Recordemos que ellos están bajo la tutela del Estado, es responsabilidad del Estado cualquier cosa que le suceda a nuestros familiares, presos y presas políticas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.